Ciudad de México, el Universal. Mucho se ha discutido sobre la necesidad de un nuevo aeropuerto por el creciente flujo de pasajeros, pero se ha hablado poco acerca del transporte de mercancías, actividad que también requiere una nueva terminal de carga, de acuerdo con la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados, ANAFAC. El presidente del organismo, Julio Schmitters, explicó que en el nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAHIM, se contempla la construcción de un área de 84 hectáreas para almacenaje de mercancías, lo que contrasta con las 17 hectáreas que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIGM. A la fecha hay 18 recintos fiscalizados en el AIGM, además de algunos asociados a la ANAFAC en Guadalajara, Monterrey y Saltillo, a donde llega la mercancía por vía aérea. Hay una saturación logística que involucra a los agentes aduanales y transportistas, porque para entrar a la aduana por la tarde solo hay una puerta de acceso por la avenida 602 y dos carriles de circulación por dentro. Por más que quieran, no hay capacidad para ampliar, expuso. Además, si se opta por la construcción de un nuevo aeropuerto en la base militar aérea de Santa Lucía, sobre esa alternativa no se han hecho estudios suficientes para determinar de qué tamaño y qué capacidad tendría la terminal de carga. Si se usan los dos aeropuertos, Santa Lucía y el AIGM, punto punto punto, para la carga, hay espacio. El cuestionamiento sería si se van a duplicar los costos de las importaciones, porque llegaría carga de, ambos, agregó Smithers. En el primer semestre del año, el AIGM movió 282.000 toneladas de carga, de las cuales 233.000 fueron internacionales, 11% más con respecto al mismo periodo de 2017. Los sectores de mayor dinamismo en el transporte de carga vía aérea son el comercio electrónico, automatriz, electrónico y los perecederos. Con la nueva terminal de carga en el Naim disminuirá el tiempo de importación a un día. Asimismo, se estima contar con 220.000 metros cuadrados de almacenaje de mercancías. La ANAFAC destacó que con el Naim se incrementa la recaudación fiscal, pues la aduana del AIGM está en cuarto lugar a escala nacional en recaudación por IVA, pero si se triplica la capacidad de carga, también se multiplicará la recaudación. Guión Sara Cantera ¡Gracias! ¡Gracias!